Siga rompiendo Siga rompiendo Siga rompiendo Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca mamá Bá, 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 baila Plácata, plácata Como ella lo mueve Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Y no te voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami No es normal Pero no te preocupes Que soy anormal Sé que a tus amigas No les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Sale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Plácata, plácata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar J Balvin Niki, Niki, Niki Jam La industria en J Balvin No hablar mucho Darkenbeat Siga rompiendo Chivo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video